bienvenidos a un nuevo vídeo del canal mmc tutoriales os habéis encontrado alguna vez con algún vídeo que tiene mucho peso y necesite reducir dicho peso bueno pues hoy aquí encontraréis una fácil solución con un programa muy conocido comenzamos en ocasiones tenemos herramientas en nuestro pc y que no sabemos que nos pueden hacer ciertos trabajos de una forma muy sencilla borrándonos mucho tiempo y muchos quebraderos de cabeza uno de ellos es ni más ni menos que vnc media player un magnífico reproductor pero que al mismo tiempo os puede ayudar con esos vídeos que pesan tanto a reducir su tamaño por si no tuvieseis vlc en vuestro equipo os dejaré en la descripción del vídeo la dirección para que podáis hacer la descarga no vamos a entrar en la instalación ya que es una instalación muy sencilla vamos a ir directamente al programa lo vamos a abrir nos vamos a ir a medio y buscamos convertir en esta que pone archivo vamos a seleccionar el archivo que queremos redimensionar vamos a dar en añadir y vamos a buscar en nuestro equipo donde tenemos dicho vídeo en este caso yo lo tengo aquí y vamos a poner este no que es muy grande vamos a hacerlo más pequeñito si nos dura mucho bueno vamos a elegir este que pesa 9 gigas vamos a abrir y le vamos a dar en convertir guardar en la sección convertir tenemos las herramientas para poder rebajar el peso aquí tenéis un desplegable podéis elegir cualquiera de estos formatos yo normalmente utilizo este mpg 720 el vídeo que que tengo hecho es muy pesado porque está en formato 1920 x 1080 y es un desastre y con esto vamos a conseguir rebajarlo mucho también aquí tenéis herramientas el tipo de archivo que queréis convertir yo lo tengo por defecto en algo pues ahora nos vamos a donde queremos guardar el vídeo nos vamos a sacar algo poquito explorar y lo voy a poner en el escritorio en guardar y ahora vamos a iniciar y ahora empezar un proceso dependiendo del peso del vídeo tardará en este caso como pesa unos 9 de gigas gigas pues me va a tardar un cuarto de hora por lo menos en cuanto termine estoy con vosotros os enseño de cómo ha quedado bueno el proceso ha tardado unos 12 minutos y me ha dejado el vídeo y ahora os voy a enseñar cómo comparativamente cómo ha quedado que quiero que veáis que es el mismo archivo veis la numeración 49 termina 49 no se ve miniatura a la vez redimensionado vale pero aquí podemos ver el peso que tiene en este caso el tamaño es de 9 con 48 gigas y lo hemos dejado en 930 megas no llega ni a un giga la diferencia es bastante grande para que podáis ver qué es el mismo vídeo que no hay trampa podemos ver un momentito que cargue esto es el vídeo y ahora vamos a poner este es el mismo vale pues nada amigos me despido de vosotros hasta el próximo pez de consejo adiós